A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Profeta, ¿por qué te prohíbes lo que Allah ha hecho lícito para ti, buscando el agrado de tus esposas, cuando Allah es perdonador y compasivo? Alá os ha prescrito cómo debéis compensar los juramentos. Alá es vuestro dueño, y él es el conocedor, el sabio. Y cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas y ella lo contó, Alá hizo que se enterara de ello, y él después refirió una parte y omitió otra. Cuando se lo hizo saber a ella, ésta dijo, ¿Quién te lo ha dado a conocer? Dijo, me lo ha dado a conocer el omnisciente, aquel al que nada se le oculta. Si ambas os volvéis a Alá en arrepentimiento, ya que vuestros corazones se habían torcido, Pero si os confabuláis contra él, Alá es su defensor, y Gabriel y los creyentes justos. Y además de ello, lo asisten los ángeles. Puede que si las divorciara, su señor le diera a cambio esposas mejores que ellas, musulmanas, creyentes, obedientes, de fácil arrepentimiento, adoradoras fervientes y ayunantes. Ya hubieran estado casadas antes, o fueran vírgenes. Vosotros que creéis, guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente, de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos, que no desobedecerán a Alá en lo que se les ordene, sino que harán lo que se les ordene. Vosotros que os negáis a creer, no os excuséis hoy, no se os pagará sino por lo que hicisteis. Vosotros que creéis, volveos a Alá sinceramente, para que vuestro Señor cubra vuestras maldades, y os haga entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. El día en que Alá no humillará ni al profeta ni a los que hayan creído con él, su propia luz correrá delante de ellos, y a su derecha dirán, Señor nuestro, colma nuestra luz y perdónanos. Realmente, tú tienes poder sobre todas las cosas. Profeta, lucha contra los que se niegan a creer y contra los hipócritas, y sé duro con ellos. Su refugio es el infierno, Yajanam, qué mal lugar de destino. Alá les pone un ejemplo a los que se niegan a creer, la mujer de Noé y la mujer de Lot. Ambas estuvieron bajo dos de nuestros siervos justos, y ambas los traicionaron. Pero no les sirvió de nada ante Alá, y se dijo, Entrad en el fuego, en compañía de los que han de entrar. Y Alá les pone un ejemplo a los que creen. La mujer de Faraón cuando dijo, Señor mío, haz para mí una casa junto a ti, en el jardín, y sálvame de Faraón y de sus actos, y sálvame de la gente injusta. Y María, la hija de Imran, la que guardó su vientre, e insuflamos en él parte de nuestro espíritu, y la que creyó en la verdad de las palabras de su Señor, y en su libro, y fue de las obedientes.